Este es un tutorial sobre cómo navegar por colecciones en ILAB. Para comenzar, haga clic en Colecciones. Luego haga clic en la colección con la que le gustaría trabajar. Este es el nivel de colección de esta colección en particular con todos sus metadatos asociados. Para navegar al siguiente nivel, desplacese hacia abajo y haga clic en una carpeta. Ahora están en el nivel de carpeta. Para navegar al nivel de conjunto, haga clic en el conjunto con el que desea trabajar. Este es el nivel conjunto donde puede encontrar todos los archivos multimedia asociados. Recuerda que puede utilizar las migas de pan para volver a niveles anteriores. Gracias. 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 Gracias.